Hoy comenzamos con este dúo que yo no sé cómo Laureano consigue estas cosas. Entonces me dice, lo que tú no consigas, pues cuando yo le escucho hace unos años Ana Gómez cantar el himno de Andalucía en el Teatro Olivares, vea, se me cayeron lágrimas como papa de caña. Y nos emocionó y me hizo llorar. Yo tenía desde entonces que conseguir que viniera a cantar. Hace un mes y medio aproximadamente me la encuentro y le digo, Ana, yo quiero que cante para la Asociación Miguel Manseño. No me dijo que no. Sí, inmediatamente. Por lo cual yo, Ana, no sabe lo que está, agradezco ese detalle. Y a la guitarra, Chamizo. Me hizo la puñeta y dijo, no tengo amistad con Chamizo. Y hablo con Miguel, cuenta conmigo Laureano. Es el hombre que cada vez que le he dicho que lo necesito para tocar la guitarra, inmediatamente, sí, nunca me ha puesto pega en absoluto. Entonces yo tengo que agradecerle a los dos, una por primera vez y este por cuarta o quinta, que estén hoy con nosotros. Yo tenía que decir algo. ¿Qué apelativo le pongo yo a estos señores? A esta señora y este señor. Y no se me ocurrió más que llamarla a ella señora del cante. Creo que el apelativo se queda corto. Y a él... Y a él... ¿Qué digo yo de Miguel Chamizo? Lo conocemos todos. ¿Qué le pongo? La guitarra. Decir la guitarra es decir Miguel Chamizo. Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar, quería pediros disculpas porque llevo tres días con un catarro. Pero bueno, aquí estoy y lo que hagamos lo vamos a hacer de corazón. Canto a ustedes. Voy a empezar cantando por Malagueña. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? bandanga Y ya está. 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 Y a la revolver Cuantas plumas tiene un pato Mala puñal a poder Y era mi primica hermana Una lindísima lotera Se manda a hacer un bechillo Y no le paga la costurera Un reloj marcado Un reloj marcado Con las horas y los minutos Del marpaguillo que tú has dado Ya vienen bajando Con las escaleras Pimiento, tomate Hay orejones y brevas Hay orejones y brevas Pero que dime que motivo todo yo Pa' que me tire la rumpilla Y a la calle Como un picaro ladrón Rueao, rueao La degenera Y a la rueao, rueao La degenera Chalili, la maitriana Chalili, la maitriana Chalili, la maitriana Chalili, la maitriana Tenía un puesto de boñuelos Y en la plazuela, santana Tenía un puesto de boñuelos En la plazuela, santana Si quieres saber Lo paso que doy Pasito que yo doy Ven detrás de mí Que a Triana voy Que a Triana voy Tú lo quita, yo lo pongo Tú lo quita, yo lo pongo Cárteles por la esquina Que no te quiero, sorongo Lele Ay, lelelelele Ay, lelelelele La, 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 la Ajá La, 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 la La, 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 la Aplausos Un poquito para alegría ¿Qué pasa? 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 del himno de la mitad para adelante y espero que os guste La bandera blanca y verde vuelve a entrar siglos de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra a una luz se levanta de mi tierra y libertad se han parado lucia libre España y la humanidad 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 que vemos Pómbra la dimensión Andalucía levanta Meditierra y libertad Seporando el día libre Espanada Como suele ser costumbre Vamos a entregarle un obsequio Yo voy a hacer entrega del premio Del regalo Yo he procurado una cosa Que creo que le va a gustar Arcos de la frontera Y ha sabido que ya son muchas veces las que han estado para nosotros Nunca hemos perdido un detalle con él Entonces, ¿qué le hago yo a Chamito? No he querido hacerle más que una cosa que va a gustar a él El escudo heráltico del apellido Chamito Es que no solamente esto, es que aquí pone Por qué es el apellido y cuáles son las armas y la simbología Y esto no me lo invento yo Esto lo hace pergaminos y heráldicas Arte 23 Placas conmemorivas y enmarcaciones Esto es del ministerio No es de la asociación ni de la Uriana Esto viene de un ministerio Por eso yo fui personalmente a ver a los padres Que desgraciadamente el padre Cada tarde está peor que ella Y no ha podido venir Pero de nada no lo dura en mi padre Muchísimas gracias Me ha gustado, me ha encantado hasta ahí Muchísimas gracias a todos Muchas gracias Gracias a los dos Antonio, gracias a ti también por haberlo seco Y os esperamos El próximo día 7 En el Colegio La Salle Hasta ese día Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos